Hola, bienvenido a un nuevo vídeo en nuestro canal MatPechi. Hoy les traigo un nuevo truco que les va a ayudar a resolver los ejercicios de una manera más rápida, más sencilla. En este caso se refiere a factorizar un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Es un caso que les resulta un poquito complicado a veces. Tal vez de esta manera se te haga más fácil. ¿Qué vas a hacer? Primero multiplicas este número por el término independiente. 4 por 9, 36. A ese número es que le vas a buscar los dos factores que multiplicados te den 36. Además, en este caso será sumados, te dé 15. Entonces tú vas probando 9 por 4, 36, pero sumado me da 15. 6 por 6 me da 36, pero sumado me da 12. 12 por 3 me da 36, sumado me da 15. Estos son los números. Luego ya los tienes, vas a hacer los dos paréntesis. No vas a escribir este número, sino que vas a escribir a por a al cuadrado. Signo del segundo, como si fuera un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Signo del segundo, luego dices más por más da más. Y la parejita es 12 por 3. El número mayor siempre lo colocamos de primero. Lo único que falta ahora es este 4 que no lo escribimos ahorita. Lo vamos a dividir acá. Ambos números siempre lo vas a colocar en ambos paréntesis. Y luego vamos a ver cómo queda. 12 entre 4 cabe a 3. Es exacta. Así que este factor me queda a más 3. Este como me quedó fraccionario, voy a decir 4 por a, 4a más 3. Y listo. Fácil, ¿cierto? Vamos a ver un segundo ejemplo. Está ordenado. Siempre hay que mirar que esté ordenado. Exponente 2, exponente 1, término independiente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Multiplicar esto. 20 por 1, 20. Debo buscar dos números que multiplicado me dé 20 y restados, porque aquí es menos, me dé 1. Aquí hay un 1 que no se escribe. ¿Cuáles serían esos números? Tú vas buscando, por ejemplo, 10 por 2, restado no me da 1. 5 por 4 me da 20, restado me da 1. Esa es la parejita que necesito. Hago mis dos paréntesis. Escribo solo la raíz cuadrada de y al cuadrado que es y. Y por y, y al cuadrado. Este signo se baja y digo más por menos, menos. Los números son 5 y 4, siempre el mayor de primero. Luego, ¿qué hago? Este número que está aquí, siempre vas a tomar este, lo vas a escribir acá debajo. En este caso, la división no es exacta, aquí tampoco, hay que simplificar. Quinta 1, quinta 4, 4 por 5, 20. ¿Qué nos queda? 4 por y, 4y más 1. Vamos con este. Mitad 2, mitad 10, mitad 1, mitad 5. ¿Qué me queda? 5y, 5 por y, 5y, menos 1. Y esa es la solución. Súper chévere. Vamos con otro más, para que te lo aprendas bien. Este está desordenado, vamos a ordenarlo primero. Debe estar el término cuadrático al comienzo. Luego, más m y, por último, el término independiente, menos 6. ¿Qué es lo primero que hacemos? Multiplicar 15 por 6. En este caso, debe ser multiplicado 15 por 6, 90. Y restado, porque este es un menos, me debe dar 1. Vamos a ver cuáles serían. De pronto, alguien ya lo saca enseguida. ¿Cuáles son los números que he multiplicado de 90 y restado de 1? Pero, si no lo sacas así como tan sencillo, puedes hacer lo siguiente. Mitad 45, tercera 15, tercera 5, quinta 1. Y empiezas a jugar con esos números. Por ejemplo, 2 por 3, 6. 3 por 5, 15. Pero esto restado no me da 1. Puedo tomar 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Con el 5, restado no me da 1. Puedo tomar 2 por 5, 10. 3 por 3, 9. Eso restado sí me da 1. Así que, mis paréntesis van a quedar. M por M, M al cuadrado. Este signo va de primero, más por menos, menos. Y 10 por 9. Coloco siempre el mayor de primero para que los signos no me vayan a quedar equivocados. Ahora, divido entre 15. Como no es exacta la división, puedo simplificar. ¿Qué tienen? Quinta, quinta 2, quinta 3. Estos tienen tercera. Tercera 3, tercera 5. Me queda 3 por M, 3M, más 2. Y acá, 5 por M, 5M, menos 3. ¿Listo? Si te parece que este método es súper chévere, por favor, regálame un like. Suscríbete a mi canal. Seguimos con un último ejemplo. Primer paso, multiplico 7 por 6, 42. Multiplicado 42 y sumado 23. ¿Cuáles serán esos números? Si mentalmente te dan, bueno, los escribe. Si no, vamos a hacer lo siguiente. Mitad 21, tercera 7, séptima 1. Puedo tomar 2 por 7, 14, más 3, no me da 23. 2 por 3, 6, más 7, no me da 23. 7 por 3, 21, más 2, me da 23. Esos son los números, 21 y 2. Hago mis paréntesis. Sin el 7, coloco M por M, signo menos, menos por más, menos. Este signo siempre se baja en el primer paréntesis y en el otro dices menos por más. Multiplica los dos signos. En uno va 21 y en el otro, el 2. Luego, ¿qué hacemos? Dividimos entre 7. 21 entre 7 cabe a 3. Este da exacto. Entonces, te queda M menos 3. Aquí, no se puede simplificar, así que solo haces 7 por M, 7M menos 2. ¿Listo? Ya te hice varios ejemplos. Te recomiendo que practiques a ver si te va mejor con esta forma de factorizar un trinomio de la forma AXA cuadrado más BX más C. Gracias por visitar nuestro canal. Si tienes alguna duda o algún tema que quieres que suba algún truco para resolverlo de una manera más fácil, entonces me dejas un comentario. Seguimos en contacto. Éxitos. Bye.